En el proceso de aprendizaje de María Olores del Río y el desconocimiento de la plaza del recién nombrado director de la Policía Estatal, Roberto Leiva Lerma, le están metiendo algunos goles. El comandante Daniel Alancano Pardini fue nombrado hace poco jefe de la base Hermosillo, obvio la más importante de la entidad. Quizá María Olores no recuerda que desde tribuna hizo un exhorto a la fiscal Claudia Indira Contreras relacionado con el caso del secuestro al exdirector del seco Francisco Monge, mejor conocido como Pancho Platas, para que procediera contra los policías que, como está probado en tribunales, lo privaron de su libertad ilegalmente y le sembraron drogas y un arma. Los señalamientos de sus propios compañeros hacia Pardini son contundentes y constan en juicios. Y hoy es el que reparte el queso en la pespa. El mundo al revés. Saludos.